Muy buenas gente, ya estamos por aquí con A Plague Tale Requiem, bueno lo voy a poner en el título aquí, ahí arriba. Bueno nada, que seguimos con la historia de Amicia, Lucas y Hugo y vamos a ver si conseguimos domar un poco a estas ratas y que no se nos coman los pisecitos. Así que nada, si os gusta el vídeo ya sabéis que le dejad un like, comentadlo y suscribiros, que siempre va muy bien. Así que nada, dentro vídeo, hasta ahora. Siete malhechores. Me han cambiado la venda. ¿Están? ¿Quién es? Amicia. Y en casa teníamos un perro, pero no lo veía mucho. ¿Porque no podía salir? Sí. Así que imaginaba que jugaba con él. Se ve borroso. Ah. Ya veo. Madre mía. O sea. No entiendo. Es aquí. ¿Y el barco? ¿Dónde está? Ojalá sea grande. Está cerca. Soltaré los caballos. Iremos más seguros andando desde aquí. ¿Más navos? ¿Más navos? Solo quiero verlo. ¿Puedo? Van dos días ya. Bien. Ya está. Vale. Creo. Deja que respire. Madre mía. Me va a cicatriz llevar, amiga. Te va a doler de vez en cuando. Respira y relájate. Tu voz no ayuda. Deja de hacerte la dura. Quizá aprendas algo. Vale. Dime por qué has vuelto. ¿Por qué no me dejaste morir? ¿Por qué debería confiar en ti? ¿Por qué no debería dejar que las ratas me libraran de ti? ¿Por qué? Guerreamos con el ejército del conde. La escoria de Provenza. Algunos hombres. Mis amigos. Han muerto. O han huido. Es cuestión de tiempo que den conmigo. Así que estás huyendo. Sí. La soga prieta, pero tenéis algo que yo no tengo. Ratas. La forma más segura de huir para un hombre buscado. Sé dónde está la isla. Solo debéis. Mantenerme vivo. Hasta que lleguemos. Macho, por si no has vuelto muerto en todo este rato. Tócate las pelotillas. A ver. Al final va a ser buen tío. Venga. ¿Qué es importante? ¿Qué es importante? ¿Para qué? Toma. Si le ha dicho lo de la isla. Claro que se le ha contado todo. Pero todo. Toma ahí. No te cuesta portarte bien. Serás bicho. Al menos tienes mejor cara. Amicia, estamos aquí. Hugo, ¿te encuentras bien? Vamos. No estamos aquí por las vistas. Ah, ¿no? Antes dime, ¿a dónde vamos? A por un barco. Conozco a alguien. ¿Quién? Acierto contrabandista. Con un barco rápido. Ya. Más criminales. Sí. Acostúmbrate. Esta es tu vida ahora. Así que si quieres llegar a la cuna después de liarla. Toma ese barco o nada diez putas millas. Pues yo sí que quiero ir en barco. Ah, ¿has visto? El chico tiene actitud. Al chico le cae bien ahora, ¿no? Increíble. Se llevan bien, ¿eh? Mira cómo corren. ¿Puedo correr más rápido? Ah, está muy alto. Salta, yo te cojo. Oye, cuidado. Vale. No lo dudo. Ni pensarlo. Un día será mayor y podrá elegir. Ya lo veremos. Jame. ¿Qué hay aquí? Un pez. Cao. Aquí van a venir. Ratas. Vamos. No sé yo. Quizás se rompa. Quiero ver lo que hay aquí. No me dejes, tío. Es que no sé por dónde tengo que ir a veces. Entonces, tengo que elegir la opción. Para mí. Más satisfactoria. No puedo hacer nada. Vamos aquí. ¿Qué es esto? Ah, plumas. Plumas blancas. Claro que sí. Sobre todo a salas. Venga. Venga. Está fuerte, ¿eh? Está fuerte, ¿eh? Hay que pesar a 60 kilos, 65. Quítate. Pero, ¿qué? Mierda. Mierda. Les caes bien, parece ser. Casi me pillan. Sí. Estáis mal de la cabeza. Dios. Venga ya. Anda, te despejamos del camino. Con cuidado, ¿vale? Sí. Vale. Te están... Te están obedeciendo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde has aprendido? Ve a ver dónde tengo que ir. Ya está. Andando. No nos seguirán, ¿no? No lo sé. Depende de lo rico que estés. Ratas inmundas. Sin acritud, enano. ¿Por aquí están tus contrabandistas? Sí. Es un atajo. Pues hay ratas en tu atajo, ¿sabes? Sí. Por tanto, menos soldados. Y tenemos al crío, ¿no? Dios. No me gusta nada esto. Vale. Bien, virote. Tenemos virote. ¿Puedo controlarlas? Entonces. Vale. Venga. Para abajo. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Para arriba. Mira, 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 mira. Si es que sube el primero. Ese es más cobarde, ¿eh? De verdad. Este me parece que es... Este me parece que es un poco el tío... Cabrón, CT. Aquí nada. ¿Por aquí podemos ir? ¿Algún lado? Sí. No, es que volverá. Vale, mira. Las cuevas siguen por allí. En marcha. ¿Esto te parece un atajo? Bueno, con esas ratas, mejor volver a salir. No. Aquí decido yo. Y tú obedeces. Mientras salgamos con vida. Esto servirá. ¿Ese palitroque? Tú... Sígueme. Perdón. Vámonos para allá. Bajamos. Baja, tío. Que luego pasa lo que pasa. Lo dejo en tus manos. Sin empujar. No por ello voy a ir más rápido. Perdón. Es que cualquiera se relaja. Esto nos pasa mucho. Pues no os envidio. Llegamos. Qué fácil. Sí, eso mismo iba a decir yo. Vaya, no te gustan las ratas. ¿Y a quién sí, herano? Vale. Seguimos. No me, no. Venga, si hasta el crío tiene miedo. ¿Estás segura? Segura de que no hay otra. La luz del carro nos protegerá. No estoy preparado. Qué peste. ¿Qué es eso? Vaya tela, eh. Estadando a los calofríos. Lo crean con las cosas que estrapan como personas. Me cago en. Decías que vivíais en Guyena. Allí empezó todo. Sois. No lo hice queriendo. ¿Fue cosa tuya? No puede controlarlo. Estamos sufriendo esta lacra tanto como los demás. A ver. Puede controlarlo. A la Q. Puede, puede. Llegaremos a la Q y te curaremos. Qué locura. Qué coño estamos. Vaya tela. Se ha tenido unos esqueletos, eh. Vaya tela. Creo. Muy bien. Lo has hecho bien, eh. Virote, virote. ¡Hostia! Ven para acá. ¡Hostia, que se ha caído, tío! Me cago en la mano. ¡Vamos, vamos! Ya está. ¡Sí! ¡Maldita escoria miserable! ¿Estás bien? ¿Te han mordido? Estoy bien. De no ser porque estoy atascado y me lida en cual asado de carne. Hugo, deberíamos irnos ya. No. ¿Por qué? Es peligroso. Y tú también. Y yo más. Pero no necesitamos. Eh, necesito que bajéis. Ah, bueno. Vale. ¿Dónde? Eh, que hace el episanguish. ¡Cuando negas! ¡Perfecto! Por si solo no basta. Tengo que añadirle algo. Hacerlo volátil. ¡Eso es! ¡Odoris! ¡Probémoslo! ¡Ah, no! ¿Ves ese piso elevado con la manivela? Cuando despeje el camino de ratas, ¡corre hacia él! ¡Sí, lo que sea! ¿Y hacia dónde puedo llevarlo? Por ejemplo, hacia... ¿Hacia ahí? No. Por aquí. Ahora sí, ¿no? No puedo alcanzarte. Déjame pasar, déjame pasar ahora. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Eh, déjame! ¡Eh, déjame! ¿Nos podemos ir un poquito más rápido? Ya. Allí. Ahora sí, ¿no? Venga. Claro, ¿qué vamos a hacer si no? Venga. Para. Por aquí no podemos. Pero por aquí sí. Sí. ¿Te apañas? He combatido en mil batallas. He visto la muerte. Pero estos mierdecillas me hacen sentir como un novato. Ahora sí estás entrenado. Eres todo optimismo. Pero, ¿te queda algún truco bajo la manga? No, no veo nada a lo que disparar. Y no tengo nada que dure tanto. No, no. Saldremos de esta. Espera. Ya lo tengo. Dispara uno de tus virotes en llamas a mi escudo. ¿Cómo? Pero se quemará. ¿Acaso crees que le importa? Vale. Lo haré. Un virote en llama, ¿eh? ¿Cómo quema? Vale. Cuando estéis... Pues venga. Rápido. Vamos. Lo conseguiremos. Te lo prometo. Puto amo. ¿Y tú quieres abandonar a Arnau? A Misia. ¿Y por detrás? ¿Detrás no hay? Vaya tela, ¿eh? Pero me quema mucho el brazo. Pero eres el muro. Sí. Y el muro se ha llevado muchos golpes. Eres enano. Estoy tan reventado como mi escudo. Así es la guerra. Ya casi estamos. Aguanta un poco más. Sí, faltaría más. Es mi trabajo. Bien. El tanque de Arnau. Sal de las cuevas. Conseguido. Bueno. ¿Te has quemado? No, no es eso. Pero he sudado bien. Sigamos adelante. Hay que bajar. Claro. El chiquillo salta así como que el que no quiere la cosa, ¿eh? A ver qué se cuece por aquí. Aquí meto tres. Y ahora sí. Ahora sí que la hacemos, la ballesta. Recarga mucho más rápido. Creo que hay algo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? El superviviente. Sí, le pega. Bueno, nada. Está muerto del todo hasta que está bajo tierra. Que descanse. Se lo merece. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Muy bien. Vale. Aunque si lo pensamos bien. Este no me le falta tirarlo con hacer esto. Me valdría, ¿no? Aquí un poquito por aquí, así. Ya está. ¿Y los contrabandistas? ¿Cuántos hay? Un montón. Escoria, procedente de todo el mar Mediterráneo. Sofía y su faro en la oscuridad. Para ellos es como una santa. ¿Y lo es? ¿Una santa? Oh, no. A ver, creo que igual tenemos tiempo, ¿no? Porque esto cada vez da menos fuego, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, cada vez da menos fuego. Oh, hemos llegado. Vale. Boom. Ahora, nos hacemos un poquito más de esto, que ahora sí que tenemos. Vale. ¿Te importa hacer algo más? Uno de estos. Ya está. Vale. Lo mandamos aquí. Uy. Ya está. Ya estamos, ¿no? Vale. Madre mía, si hay mazorratas. Por ahí podría subir. Bueno, ahora ya no. Vale. Aquí hay luz. Y una antorcha. Hola. Qué barco tan enorme. Eh, ¿has encontrado alguna pista? Shh. Mi nevia. Seguro que ha sobrevivido a alguien con tanta raza. Agachaos. Mira, esto es un laberinto. Si le llevamos al condeo, seguro que sigues presto. Es cosa suya. ¿En serio? Ahí está. Yo no sé por qué. Vale. ¿Qué quiere subir más para arriba? Porque si es para avanzar, prefiero que primero ir por ahí. Espera. A ver. Aquí ratis. Ratetis. Uno menos. Vamos. Nada. Aquí. ¿Qué podamos hacer? No, no puedo hacer aquí nada. Vale. Dejamos esto de aquí. ¿Esto qué es? ¿Qué tiras? ¿Qué ha hecho? Ah, va a poder subir. Pero no será ahora. Vámonos por el otro lado. Por abajo. Si es que podemos ir por muchos sitios, ¿no? Podría matarlas. Chica también. A ver. Vale. Si la abro. Ah, bueno, no. Esto se puede abrir. Veamos que hay dentro. Esto no hay problema. Bien. Bien. Herramienta. Herramienta. Nada. Al final. Más simple de lo que queremos. Como hay varias zonas por las que ir. Pero ahora sí que abandonamos ya esto. Entendido. Entendido. Necesito más. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Para que me salga Worf? Aunque bueno, sí. El problema es esto. Lo podemos coger. Y cogerlas todas de aquí. Y a ver si puedo. Uno. Dos. Tres. Y corriendo para el otro lado. Aquí hay ratas. Aquí. Nos bajamos. Vale. Por aquí. ¿Por aquí puedo hacer algo? Sí. Esto es un cementerio de barcos. Las corrientes pueden ser muy caprichosas. No. Tengo dos herramientas. No. ¿Cómo se miraba? ¿Cómo se me ha olvidado? Se me ha olvidado como mirarlo. Bueno. Por aquí consigo. Por lo menos. ¿Qué tenemos aquí? Consigo herramienta. Lo cual siempre viene bien. Y virotes. Vale. Tengo 69. Vale. Está un carajado más grande. Permite a decir. Llevar más virotes. Este me gusta. A mí hace mejor la munición alquímica. Que le permite matar al enemigo. Lanzando una vasija. Y combinándolo con un equífer. Aquí ponía. Voy a trapar de recursos al enemigo. Adicional. Gracias a otro bolsillo. En su bolsa. Vale. Si era un tido antes. O sea. Su instrumento de viaje. Y después. Este no. Me gusta esta. Que puedo llevar más virotes. Y así. Ahora puedo coger el otro virto que tengo ahí. Y. No. Claro que no. A mí. Si es que. Somos la hostia. Entiéndelo. Somos la hostia. A mí. A mí. A mí. Y tú. No lo quieres ver. Y tú. No lo quieres ver. A veces. Venga. El último hubo. Una ruta discreta. Para gente discreta. ¿Ves? Es que pasa siempre el primero de ella. Es que solo piensa en ella. Yo de verdad. Me fijo. Yo creo que en cosas un poco extrañas. escondite está al fondo. No. No. Las olas me dan miedo. Venga. Es solo agua salada. Mira. Tiene razón. Pero. Está profundo. Estoy calzada. Me veo cura un poco. Piensa. En tu isla. Pero hay olas. Ya casi estamos. ¿No podéis discutir luego? No empieces tú también. No empieces tú también. Basta. Te llevaré en brazos y punto. Vale. Ya está bien. Ya está. Dios. Así de alto te parece bien. Mira. Ni siquiera estás tocando el agua. ¿Me puedo agachar? No. Ser tan pequeño no puede ser cosa fácil siempre. Aquí hay más corriente. ¿Todavía tienes miedo? No. Ahora sabes por qué me llaman el muro. ¿Nos cae bien Arnau? ¿O no nos cae bien? ¿Es bueno? ¿Nos quiere entregar? ¿Qué quiere hacer? No me fío mucho de él. Parece que es majo ahora. Pero no lo tengo yo claro. O sea. No lo sé. Me iremos viendo. Tiene los ojos maquillados como. Pintados como. Johnny Depp. Entonces. Le podemos dar. Sé que te gusta liderar. Pero pasaré primero. Vale. Adelante. Soy yo, maldita sea. Dejadle pasar. Arnau. Arnau. Si ni siquiera te quieren esas ratas. Tuve ayuda. ¿En serio? Me gusta tu banda Esto es una micia yugo El pequeño tiene potencial A la mayor Hay que amansarla Inténtalo Veo que ya le has dejado huella No te avergüences cielo Te queda bien ¿Qué quieres? Tu barco Necesitamos llegar a la cuna No hagas preguntas Es el Finar, ¿no? El ejército del conde está encima Y miles de ratas Cagan en mi puerta Me voy de aquí Disolveré la banda Pues Ven conmigo Sofía, me lo debes De acuerdo El mar me llama, ¿verdad? Necesito cambiar de aire ¿Cómo va el estudio? ¿Cómo va el estudio? Pero una cosa Dime Como te ve a hacerle daño a la chica Te mataré Qué agresividad, por Dios La hostia ¡Ay! Por cierto Los hombres del conde sacaron mi barco del agua Oh, el mar te llama, ¿eh? Eso es muy cierto Hablaré con mi tripulación Y yendo al pueblo Mi barco está allí Luego os veo Let's go Así que Estamos en esa época del año en que lo dejas todo Me temo que esta vez va en serio Claro Nos emborracharemos y esperaremos tu vuelta Como siempre ¡Gracias! 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 Gracias.